Tiene a Camargo, productora de San Andresito. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue todo este proceso de producción, el universo de San Andresito, grabar en este sector que es muy concurrido por los bogotanos? ¿Cómo fue trabajar allá? Bueno, San Andresito fue todo un reto de producción. Queríamos reproducir la atmósfera, el ambiente, la energía que hay en ese lugar, que todos los colombianos conocemos muy bien, pero no queríamos interrumpir, no podíamos parar del funcionamiento de San Andresito. Entonces, diseñamos un dispositivo de producción que fuera muy pequeño, que lograra mimetizarse de alguna manera, un poco, dentro de las bodegas, dentro de las calles. Y, bueno, la gente de San Andresito estuvo súper colaboradora y entonces logramos como meternos en la dinámica de funcionamiento y ni fuimos un estorbo, creo, ni nosotros pudimos lograr las escenas que queríamos. ¿Totalmente exteriores? Digamos que en San Andresito estuvimos en interiores y en exteriores, o sea que el 70% de la película está rodada en San Andresito de la 38 en escenarios reales. Luego ya hay como apartamentos, calles, otros barrios que complementan la historia. Háblanos un poquito de cuánta gente trabajó con ustedes, cámaras, calidad del producto. Nosotros, mira, tuvimos un rodaje a dos cámaras. Con todo y que queríamos lograr un dispositivo pequeño de producción, pues también por la dinámica del lugar teníamos que ser muy eficientes. Entonces, tuvimos dos cámaras, pero fuimos un equipo muy pequeño ajustado. Entonces, fuimos 45 personas, 50 personas en el set, contando pues los actores y ya. ¿Cuánto tiempo duró la grabación? Fueron cuatro semanas de rodaje, un mes. Bueno, ¿y expectativas que tienes ahora ya próximo a presentarse a los medios de comunicación? Pues todas las expectativas. Imagínate que nos han dicho que el trailer está reportando muy bien en salas de cine, pero también en internet, las redes sociales se están moviendo mucho. Tú sabes que estamos con Andrés Parra, protagonista, que obviamente porque está ahora en Pablo Escobar, pues eso le ha dado como un movimiento a la película. Hay como mucha expectativa. Entonces, pues nada, creemos que tenemos un buen producto, una película divertida, entretenida, de alta calidad, muy bien hecha y esperamos que la gente se conecte con la historia de Tenorio. Háblanos un poquito de ti, antes de San Andresito, ¿qué otros proyectos has trabajado? Mira, yo soy la productora de Ilegal.co, que es un documental sobre la guerra contra las drogas, que dirige Alessandro Angulo. También produje La Sociedad del Semáforo, una película de Rubén Mendoza. Y antes de eso, pues he producido como 15 cortometrajes y he estado involucrada con María Llenares de Gracia. Yo coordiné el casting de María en Bogotá, Sin Amparo, La Sombra del Caminante, he participado en otras producciones de largometraje.